Música Bueno, sentís que dieron un batacazo jugando contra un equipo que si bien nos está demostrando todo lo que puede dar O sea, siempre es candidato, estuvieron dos veces con un jugador menos La verdad que sí, o sea, sabíamos nosotros, la verdad que una alegría inmensa poder adentrar de vuelta en el top 14 Sabemos que no fue casualidad, es la segunda vez que entramos, la primera vez que entramos ganamos partidos ahí nomás Dimos buenos batacazos y yo creo que ahora ya no se puede hablar de batacazos La verdad le ganamos un casi, un jugadorazo que sobre el final de la primera parte se armó muy bien Y sabíamos que ellos que van a buscar el título y venían a buscar 4 o 5 puntos acá en nuestra casa Y bueno, la verdad que nos plantamos muy bien acá de local Queríamos jugar de todos lados, con los forward por afuera Y la verdad que ya esto no es casualidad, estamos jugando bien y estamos muy contentos ¿Sentís que están para la semifinal, para llegar a la semifinal? Ah, bueno, es todo, recién empieza Capaz dentro de 9 o 10 fechas, si me lo volvés a preguntar te digo Pero la verdad que estamos yendo paso a paso y con ganas de seguir mejorando, de hacer nuestro juego, tirar la pelota, divertirnos Sabiendo que acá no tenés presión de descenso, así que vamos a alargar a hacer nuestro juego y a divertirnos ¿Y qué me podés decir el próximo partido con Atlético-Rosario? Y bueno, Rosario ya fuimos a jugar, siempre, ya en los últimos 2 o 3 años fuimos a jugar allá Muy difícil, pero bueno, no es imposible, la verdad que estamos teniendo un juego muy lindo Y creo que no es imposible, se hacen fuerte allá, pero bueno, vamos a ir a buscar también 4 o 5 puntos allá Muchas gracias Gracias a vos